El pasado lunes 23 de enero se realizó una jornada de siembra, limpieza y embellecimiento del parque ubicado en el barrio Palmira. Nosotros veníamos desde el año pasado haciendo el embellecimiento del parque, pero gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal, de la Oficina del Medio Ambiente, del PES e Infraestructura, el día lunes 24 se pudo terminar, culminar con esta tarea de sacar las raíces que habían quedado de la tala del parque. A parte de eso se hizo la siembra de las matas ornamentales que estaban pendientes y se le hizo una limpieza total, quedando un parque, digamos, como queríamos nosotros, bonito para la comunidad, para que la gente lo cuide, que la gente se pueda sentar en él y apreciar lo que se ha venido haciendo a través de esta administración. Dicha jornada contó con la participación de la Alcaldía Municipal, Junta de Acción Comunal y vecinos del sector. En las jornadas anteriores, cuando comenzamos nosotros a extraer las raíces, pues asistieron algunos compañeros, algunos vecinos, pero esa es la parte de que uno ve con preocupación, que la gente solamente censura, critica, sin ningún motivo, pero a la hora de aportar no llegan. Tanto así que nosotros, pues, le hemos dicho a la comunidad de que tenemos que cuidarlo, tenemos ahorita que estamos en una temporada de verano, tenemos nosotros que regar las matas, porque usted sabe que con este sol que están haciendo, pues se van a secar. Quiero invitar a todos los vecinos de aquí de la Avenida 52, con carrera 31, de los alrededores, los almacenes, los talleres, todos los proyectos del sector, de que nos unamos a cuidar este parque, que este parque es para nosotros, nuestra comunidad. La Junta de Acción Comunal hace una invitación a los comerciantes, vecinos del sector y comunidad en general a cuidar el parque.